Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Me gusta hacerlo bueno y también creo para hacerlo malo, es creador de lo visible y de lo invisible. Pero también nos ha dado el poder y las armas espirituales para nosotros derrotar, derribar, acabar y alejar lo malo. Por eso, yo extermino sus enemigos, los destierro, los alejo, los aniquilo, los pongo lejos de su vida, para que usted sea una persona tranquila y feliz. Atiendo toda clase de personas, mis amigos de la política, de esta hermosa ciudad, mis amigos de esta hermosa República Independiente, como la llamo yo, el Casanare. Recuerden que nosotros, la gente de esta hermosa tierra, somos los que tenemos que gobernar con sabiduría y con poder. ¿Por qué tenemos que esperar que vengan personas de otro lado a hacer lo que nosotros estamos capacitados? Nosotros, gente de acá, gente capaz, gente inteligente, gente progresiva y gente linda, es la que nosotros tenemos que salir a defender lo nuestro. No esperemos que lleguen otras personas con otras mañas, con otros vicios. Dañen nuestras tierras, dañen nuestros llanos y después digan que fueron los llaneros. No, hermanos queridos, aquí siempre se ha conocido esta tierra porque somos progresivos. Y el mensaje que el espíritu de la santa niña que la ven en este momento le da es luchemos por lo nuestro y no permitamos que vengan fuerzas negativas y extranjeras con colores diferentes a confundir nuestras tierras y nuestra gente. Cuidémonos no solamente, mis hermanos, en la política que me han consultado, no solamente personas de la alta sociedad, sino personas del común también, gente linda. Curemonos de enfermedades desconocidas, brujerías, porquerías, maleficios, de artificios y de gente mala que quiere dañar nuestra tranquilidad y nuestra serenidad. Hoy mismo pongamos nuestras vidas y nuestras mentes en los campos astrales, espirituales, extrasensoriales y logremos...